Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo en este primer fin de semana del mes de mayo, compartiendo con todos ustedes toda la información de nuestro sector agropecuario Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 0351 15 511 8446 Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv Estamos en las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV Los invitamos a compartir estos 60 minutos a puro campo Presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes Tomamos nota de las próximas actividades de capacitación de la Bolsa de Cereales de Córdoba Todo lo que respecta a capacitaciones uno de los primeros puntos y uno de los más importantes que tuvimos que poner sobre la mesa Pandemia El negocio de la carne y el día después Analizamos la coyuntura y cómo se preparan los mercados compradores Afectados por una demanda de cuarentena los precios ganaderos han tenido en el último mes un comportamiento a la baja ¿Cómo se comporta el clima en la cosecha gruesa? Pensando en la próxima siembra del trigo Puede ayudar bastante a lo que es el agua en el suelo pensando en la siembra de los cultivos invernales que están por ver próximamente en el mes de mayo Entrevista exclusiva con el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba institución que se adaptó a las nuevas tecnologías para estar más cerca del profesional Los profesionales están trabajando diría casi normalmente con una excepción que es la que es la Comunidad de Agricultura de la provincia Víctor Tonelli brindó una conferencia virtual para la Sociedad Rural de Jesús María Lo entrevistamos para saber cómo se posiciona la Argentina en el negocio de la carne y lo que tenemos pendiente en producción ganadera El escenario internacional el faltante de carnes estructural y las oportunidades que va a tener Argentina seguramente a partir del segundo semestre son francamente muy muy buenas Por quinto año consecutivo la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba finaliza en su campo escuela una nueva campaña de maní con importante resultado agronómico Vinimos como a dar respuesta a cómo se desarrollaba el cultivo de maní en este tipo de zona o en este tipo de rotación Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Auspician este programa Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Bolsa de Cereales de Córdoba trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor Muy bien queridos amigos luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes comenzamos rápidamente a desarrollar todo el contenido que tenemos preparado para este día sábado tomamos nota de los próximos cursos de capacitación de la Bolsa de Cereales de Córdoba al respecto dialogamos con Mariano Apavolasa responsable institucional de esta entidad A la hora de definir cómo avanzar y cómo continuar en este contexto complejo en torno a lo que fue la pandemia y al coronavirus por suerte la verdad tuvimos una buena respuesta de nuestro público virando todo lo que eran las capacitaciones presenciales a una modalidad online tuvimos una primera prueba con el taller de futuros y opciones agrícolas acompañados por el Matva Rofex School y la verdad que tuvimos una muy buena convocatoria hicimos una segunda prueba con ya el taller de herramientas para ahorrar con el departamento de economía de la bolsa dictado por Juan Ignacio Domínguez y también tuvimos una buena convocatoria así que toda esta intención de seguir brindando nuestros servicios de la mejor manera posible pese a la cuarentena agradecemos a la gente porque funcionó muy bien ya de cara al futuro y lo que respecta al mes de mayo tenemos del 4 al 6 de mayo el taller de control de liquidaciones y cobranzas agrícolas y del 26 al 28 de mayo el taller de seguros agrícolas ambos están dictados por la firma lazos comerciales y un punto importante destacar es que los dos acreditan horas para las buenas prácticas agropecuarias impulsada por el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba así que los invitamos a todos a consultar nuestras redes sociales el Instagram el Facebook e ingresar a nuestra página web www.bcsba.com.ar allí podrán encontrar toda la información necesaria los contenidos los horarios los costos y cómo inscribirse y todo lo demás que necesiten saber en torno a las capacitaciones así que los invitamos a sumarse y a seguir capacitándose en la bolsa de cereales de Córdoba y en nuestro espacio de opinión el periodista agropecuario Alejandro Royan hoy analizará la pandemia el mercado internacional de carnes cómo se posiciona la Argentina para el día después el siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Afectados por una demanda de cuarentena los precios ganaderos han tenido en el último mes un comportamiento a la baja según la referencia del mercado de Liniers la categoría novillos durante abril bajó un 7,4% promedio respecto al mes anterior el desempeño justamente del consumo interno y de la exportación son las variables que están en juegos al respecto Mariano Grimaldi titular del frigorífico Logros nos da su opinión acerca de cómo ha evolucionado y cómo podrían evolucionar ambos mercados luego de la pandemia estamos con un mercado interno que a principios de la cuarentena tuvo una fuerte demanda debido a que la gente buscó un abastecimiento un abastecimiento que se dio por encima de lo esperado ahora se ha digamos que se ha quietado la demanda los precios habían habían picado y ahora están tendiendo a la baja y bueno con respecto a la exportación de a poquito va queriendo arrancar China si bien ahora China tuvo tres semanas de buena demanda esta semana arrancó muy tranquilo te diría que a la baja los precios en China han bajado entre 400 y 500 dólares la tonelada Europa todavía no arranca el mercado europeo está parado Estados Unidos también está parado así que bueno deberíamos ir viendo la evolución de los próximos 30 días en el mercado de la exportación hoy estamos con una invernada sostenida en plena zafra del temero y está sostenido el precio obviamente lo que no tiene precio hoy es el novillo pesado el novillo que iba con destino de exportación a la Unión Europea pero confiamos que en los próximos 60 días esto se pueda revertir sin novillos de exportación son las categorías de consumo las que copan la parada en el mercado ganadero Pedro Pérez de la firma consignataria Consignaciones Córdobas nos da su visión acerca del momento que están atravesando justamente los precios ganaderos esto es una cuestión de oferta y demanda hoy te diré que la oferta de gordo no sobra no está sobrando consumo por eso los precios hoy se siguen manteniendo si bien se ha resentido un poco el consumo en esta pandemia estamos dentro del mercado de la carne somos un país gran consumidor de carne por eso no creo que vayamos a tener mucha diferencia de precio siempre y cuando no tengamos una super oferta de gordo ¿qué está pasando con respecto a la exportación? no estamos haciendo cuota Hilton no estamos haciendo cuatro ochenta y uno está parada la exportación de ese novillo ese novillo se va a volcar al mercado interno está pasando o está favoreciendo que ese novillo se está volcando al mercado interno y al no haber tanta oferta de consumo liviano no tenemos gran diferencia de precios o sea el novillo de exportación que estaba en los 100 102 105 pesos lo estamos vendiendo 10 pesos más barato entre los 92 93 95 pesos y el consumo arriba de los 100 102 103 104 algún novillito especial que es un poco los consumos de las grandes ciudades como Córdoba Buenos Aires y algunas ciudades más como te decía recién yo creo que va a depender mucho del mercado de la oferta tenemos un mes un mes y medio dos meses donde no va a haber no vamos a tener oferta de gordo por lo tanto el precio de la hacienda se va a mantener muy similar el último apunte la consultora especializada agroideas sostiene que lo bueno y lo malo para el comercio de las carnes durante el 2020 va a estar dado por la exportación si justamente el comercio exterior llega a rondar las 600 mil toneladas los precios ganaderos van a estar sostenidos diferente va a ser el escenario si el volumen exportado baja por debajo justamente de ese umbral ahí los precios se van a deteriorar inclusive de manera sostenible y como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones el cierre de la pizarra de cereales de rosario el mercado ganadero de jesús maría y la cotización de la moneda norteamericana precios en el mercado de rosario soja 13.710 pesos trigo 12.700 pesos maíz 7.986 pesos girasol y sorgo sin cotización presenta este espacio Consignaciones Córdoba la verdad que un gran remate el de hoy casi 1250 cabezas embretadas con un conjunto de novillitos bastante bueno bastante acotado también hoy te diré que el fuerte del remate fue la vaca tuvimos casi 450 vacas unos 150 novillitos y unas 50 vaquillonas el resto toro y el resto invernada con valores entre los 100 hasta los 102.50 el máximo para novillitos de 330 a 340 y la categoría que le sigue de 350 a 400 entre los 98 y 102 pesos el máximo para esa categoría el promedio te diré el remate para el novillito de agrandado en los 100 pesos la hembra también entre los 95 y 98 pesos porque son un poquito pesadas de 330 a 340 la vaca entre los 68 y 72.50 que fue el máximo toro muy similar entre los 65 hasta 75 pesos con algún pico de 80 pesos algún toro en particular y la invernada hoy el ternero liviano entre los 100 102 hasta los 112 113 pesos y el ternero un poquito más pesado de 150 a 200 kilos entre los 95 97 hasta los 105 107 pesos algún novillito un poquito más pesado entre los 92 y casi los 100 pesos para 220 entre los 230 y la ternera la ternera perdón entre los 90 92 hasta 95 97 pesos de 170 a 200 kilos como te decía un remate bastante ágil buen remate el doy casi 1250 cabezas embretadas en remate de 4 horitas y media lo terminamos mirá la misma modalidad si se sostiene siempre público comprador en la tribuna con no más de 30 personas en la tribuna misma modalidad todos los lunes remate gordo invernada en la medida que podamos hacerlo la cocina de la rural es cosa seria en Jesús María salón índigo de Gustavo Galeto parrilladas pastas caseras minutas salón índigo todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos 03521 15400347 y el dólar oficial cerró esta semana a 63 pesos con 75 centavos para la compra 68 pesos con 75 centavos para la venta aprovechamos la oportunidad para recordarles a todos ustedes que desde el lunes pasado estamos transmitiendo en vivo todos los remates en la sociedad rural de Jesús María ustedes pueden ingresar al Facebook de Consignaciones Córdoba ver en vivo el remate habitual de los lunes los invitamos a una breve pausa ya volvemos con estos temas ¿Cómo se comporta el clima en la cosecha gruesa? pensando en la próxima siembra del trigo puede ayudar bastante a lo que es el agua en el suelo pensando en la siembra de los cultivos invernales que están por ver próximamente en el mes de mayo entrevista exclusiva con el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba institución que se adaptó a las nuevas tecnologías para estar más cerca del profesional los profesionales están trabajando diría casi normalmente con una excepción que es la Policía Interior y Cultura de la provincia todo esto y mucho más aquí en Campo Directo en Campo Directo de la provincia Receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios. Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Si pensás renovar tu maquinaria, pensás en marca, calidad y servicio. Quevedo Canabese. Concesionario oficial de Crucianelli y Estara. Maquinarias nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico. Quevedo Canabese. En Honcativo y Zona. Ahora también en Jesús María. Para el Norte Cordobés. 3572-5854-08. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo en este primer fin de semana del mes de mayo. Crece la siembra aérea. La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, FEARCA, estimó que la siembra argentina con aviones aumentará un 40%. De esta manera, y con aproximadamente 500.000 hectáreas pronosticadas para este año 2020, la siembra aérea se posiciona como la opción más competitiva a la hora de elegir cómo controlar las malezas y lograr mejores rindes. Esta tecnología no solo es destinada para la cosecha, sino también para la utilización de un cultivo de cobertura que sirve para el control de malezas, lo que implica que además se utilice menos herbicida. Con esta información los invitamos a compartir la información agroclimática desde la bolsa de cereales, todo lo que está sucediendo en la cosecha gruesa, pero mirando a la siembra de trigo. Bueno, con respecto a las precipitaciones, se puede decir que en el mes de abril tuvimos déficit hídrico. La mayoría de las localidades estuvo por debajo del promedio histórico. Es de destacar que el promedio está entre los 40 y los 100 milímetros. Y muy pocas localidades estuvieron cerca de los 100 milímetros y muchas estuvieron por debajo de los 40 milímetros. Sobre todo las localidades que fueron parte del norte provincial. Las más beneficiadas han sido las localidades del este y del sur de la provincia. Tuvimos precipitaciones entre el 24 y el 27 de este mes, precipitaciones de baja intensidad. Estas precipitaciones estuvieron entre los 10 y los 40 milímetros en muchas localidades. Incluso hay buena parte que estuvo por debajo de los 10 milímetros. No fueron beneficiosas en toda la provincia. Fueron en algunos casos muy puntuales, digamos, esos 40 milímetros. Sin embargo, pueden verse perjudicado el avance de la cosecha por unos días. No más que eso, porque fue un periodo de lluvias muy corto y ya mermó. No tuvimos esa situación, que fue momentánea. Pero puede ayudar bastante a lo que es el agua en el suelo, pensando en la siembra de los cultivos invernales que están por ver próximamente en el mes de mayo. Y estas precipitaciones van a ser muy beneficiosas. Como les dijimos anteriormente, tenemos déficit hídrico. Y todos estos aportes lo van a saber aprovechar todos estos cultivos que arrancan su siembra próximamente. En cuanto a los pronósticos, para los próximos meses van a estar un pronóstico que logra el Servicio Meteorológico Nacional junto a organizaciones como el INTA, que indican que hay igual probabilidad de categorías en el climático para Córdoba y también parte de Santiago del Este. Es decir, hay por la misma probabilidad por debajo de la normal, dentro de la normal y por encima de la normal. En este momento está muy difícil saber qué va a pasar con exactitud para el trimestre en mayo, junio y junio. Otra de las instituciones cordobesas que está trabajando muy activamente es el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba que supo adaptarse a las nuevas tecnologías debido a esta cuarentena. Dialogamos al respecto con el presidente, el ingeniero agrónomo Daniel Cavalli. Bueno, la institución obviamente está cerrada, físicamente está cerrada. Todo el personal del colegio está trabajando vía teletrabajo, vía online. Bueno, obviamente el consejo directivo y todos nosotros también estamos haciendo lo mismo. Tuvimos el día jueves 23 una reunión de consejo, éramos alrededor de 25 entre delegados, coordinadores de comisión, etc. Se está trabajando, diría, no normalmente, pero casi normalmente, en función de también algunas cuestiones que, por ejemplo, la mayoría de los registros de los ministerios están cerrados, se han prorrogado los registros tanto de maquinaria como de solépitos sanitarios, caso ambiente hoy también. También estamos a punto de armar una nota para solicitar que se reabran todos estos registros porque es trabajo para los profesionales y además es algo que debe ser así, digamos. Los registros tienen una fecha de vencimiento y deben cumplimentarse. Pero bien, trabajando bien, estamos ofreciendo algunos cursos. Bueno, hemos tratado de aliviar un poco la situación de cada uno de los colegas ofreciendo un curso de nuestra plataforma AgroAula gratuito, algunas charlas, algunos videos. Y bueno, los profesionales están trabajando, diría, casi normalmente, con una excepción, que es la que sacó el Ministerio de Agricultura de la provincia, acertadamente, a través de una declaración jurada a través del RENPALCADRODUCTOR. Pero bueno, estamos intentando ahora solicitar al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Agricultura, que haya una apertura mayor hacia los ingenieros agrónomos porque no todos los ingenieros agrónomos trabajamos con los productores. Hay distintos espacios de trabajo que por ahí no tienen la posibilidad de que un productor, a través de su RENPAL, le habilite la salida. Así que estamos en eso, intentando ampliar un poquito la posibilidad de salida. ¿Calculás que en los próximos días esto se puede habilitar? Ojalá, por ejemplo, los tasadores de seguro, hay varios ejemplos, quienes están trabajando con los consorcios de conservación de suelo, que no es con un productor en particular. Hay quienes están trabajando en manejo de uso económico fluente. Hay muchas cuestiones que son excepcionales, que no tienen que ver exclusivamente con la producción agrícola y con el trabajo de cosechas. Entonces, bueno, estamos solicitándolo a los ministerios esto en estos días y, bueno, esperemos que tengamos éxito en esto. Bueno, la jornada de suelo, esta vez la jornada provincial de suelo va a ser interprovincial, la primera jornada interprovincial, la sexta jornada provincial de suelo, conservación de suelo. Se iba a hacer en el marco del Día Internacional de la Conservación del Suelo, que es el 7 de julio. Bueno, en función de esto que está sucediendo, sigue estando programada en forma presencial para el día 7 de julio, pero hay una segunda opción, que es hacerla en forma remota, a través de alguna de las plataformas que están dando vuelta. Pero la jornada de suelo se va a hacer en conjunto con Santa Fe. Hay muy buenos disertantes, todos han dicho que sí a esta posibilidad, así que, bueno, vamos a trabajar o el 7 de julio o en el mes de julio, la jornada de suelo se hace. Y el otro evento que tenemos también, y que probablemente se haga en forma online, en forma remota, es la segunda bienal del paisaje y el ambiente, cuya primera edición fue 2018, la está organizando la Comisión del Paisaje del Colegio, que muy posiblemente también sea en forma remota. Teóricamente era para septiembre, o es para septiembre, pero aún no tiene una fecha definida, pero con toda seguridad va a ser durante el mes de septiembre. Estamos incorporando a AgroAula nuevos cursos, tenemos cursos de Danilo y Garzábal, que van a estar incorporados en estos días, cursos sobre el tema plaguicidas, manejo, más que plaguicidas, manejo de aplicaciones de productos fitosanitarios, que lo desarrollan los dos ingenieros, doctores Luis Carrancio y Rubén Mazaro, que también va a estar pronto subido a la plataforma de AgroAula, más todos los cursos que ya tenemos incorporados. Vamos a tener alrededor de 12, 14 cursos disponibles para los profesionales. Creo que esto nos está dando una muestra de que nuestra unipotencia y nuestro saber infinito tiene un límite. Ha llegado un bichito microscópico que nos complicó la vida y paralizó el mundo. Debemos entender que trabajar específicamente en nuestro tema, que es la producción agropecuaria, hacia sistemas más sustentables, profesionalizando cada una de las tareas, juntando el saber empírico de los productores y el saber científico de los profesionales. Hoy está claro que el sistema no es sustentable, no es sostenible a largo plazo. Y bueno, cuando pasan estas cosas, uno se da cuenta que de un día para el otro le cambia la estructura de vida. Entonces me parece que esto nos tiene que dejar una enseñanza y empezar a trabajar no solo con cuestiones respecto a la rentabilidad de los sistemas, lo cual es importante porque sin rentabilidad no se puede trabajar, pero maximizar la rentabilidad en función de cuidar todo lo que podamos los recursos naturales porque en algún momento nos puede venir el vuelto como en esto está sucediendo hoy. Así que creo que de esta crisis puede salir algo sumamente positivo para todos nosotros. Una nueva pausa publicitaria en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Víctor Tonelli brindó una conferencia virtual para la Sociedad Rural de Jesús María. Lo entrevistamos para saber cómo se posiciona la Argentina en el negocio de la carne y lo que tenemos pendiente en producción ganadera. El escenario internacional, el faltante de carnes estructural y las oportunidades que va a tener Argentina seguramente a partir del segundo semestre son francamente muy, muy buenas. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Transformá tu trabajo en eficiencia. Drappers Piersanti y Reforma Salona financiados hasta en dos campañas. Consultá descuentos por pago de contado. Piersanti Plataformas. Buenas cosechas. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro. Es prever tu futuro ahora. Port Pla. Para Porteña y Zona. Concesionario oficial Pla. Unidades nuevas y usadas. Port Pla. Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49. Porteña. Córdoba. Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Ingresamos a partir de este momento al tercer segmento de Campo Directo. La industria vitivinícola afronta con preocupación las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Con caídas en las ventas tanto en el mercado interno como en la exportación. A lo que hay que sumarle problemas en la cadena de pagos. El sector venía creciendo en los primeros meses del año con un aumento en los despachos tanto en el mercado interno como en exportación. Pero la pandemia nos complica tremendamente afirmó el presidente de la corporación vitivinícola argentina José Alberto Zucardi. Con esta información nos referimos ahora a una charla virtual organizada recientemente por la Sociedad Rural de Jesús María con el licenciado Víctor Tonelli analista de mercados ganaderos. El posicionamiento de la República Argentina en el contexto mundial del negocio de la carne y las tareas pendientes en la producción ganadera. Vemos el informe. Para comenzar lo primero que hay que decir es que el mercado mundial cambió y se aceleró en términos de volumen y alternativas cuando China comenzó efectivamente a demandar carne vacuna en volúmenes muy significativos. Y esto no lleva más de 10 años en la historia de la carne vacuna. China hasta el 2011 casi no importaba carne y pasó de 50.000 toneladas año a 2 millones y medio el año pasado en equivalente a res con hueso y se proyecta para este año 3 millones. La Argentina comenzó a exportar a China recién en el 2014 hace de estos 5 años y un poquito pasando de la nada a 600.000 toneladas del año pasado siendo junto con Brasil y Australia y Uruguay los principales proveedores de carne vacuna de China. ¿Qué es lo que puede pasar con el COVID-19 y qué es lo que está pasando con las importaciones chinas? La respuesta es muy clara. En el primer trimestre de este año en plena pandemia China con puertos cerrados o muy limitados y con una economía totalmente frenada China importó la misma cantidad de carne vacuna que la que importó en el último trimestre del 2019 antes de la pandemia. Cuando analizamos las exportaciones en el contexto del destino de las carnes en la Argentina es muy importante analizar que las exportaciones en los últimos 10 años pasaron de 200.000 toneladas a 840.000 el año pasado y en ese contexto la pregunta que uno debería hacerse es bueno esto fue a expensas del mercado interno y la respuesta es no. La verdad que Argentina prácticamente esa diferencia que pasó a las exportaciones las obtuvo de haber incrementado la producción. La producción argentina se incrementó de manera muy significativa y buena parte de ese crecimiento se fue todo a la exportación manteniendo volúmenes similares destinados al mercado interno. ¿Por qué dice esto Víctor si lo que sabemos es que cada vez hay menos carne se consume menos carne por habitante y por año? Bueno, sí, está claro yo estoy diciendo se mantuvieron los volúmenes destinados al mercado interno lo que pasa que lo que creció es la población y cuando vos mantenés volumen y dividís por más habitantes claramente hay menos carne por habitante pero no hay menos carne total destinada al mercado interno de lo que ocurría 10 años atrás y todo el crecimiento de la producción que no fue menor fue un 10% en 10 años se destinó todo a la exportación y de ahí vemos los volúmenes extraordinarios que hemos estado teniendo en este sentido. respecto de los cambios en el stock que es otro punto importante conocimos hace unos días digamos la data de cómo evolucionó el stock a diciembre del año pasado respecto de los años anteriores y yo diría hay dos datos uno si cabe la expresión no tan bueno según como se lo mire es que hay 550.000 vacas menos pero el dato realmente importante y que para mí es el trascendente a destacar es que hay 130.000 terneros más es decir con 550.000 vacas menos hay 135.000 terneros más lo que explica que buena parte de lo que muchos pensaban que era liquidación de rodeos durante el año 2019 en realidad fue depuración de rodeos un cambio cultural muy significativo que implica digamos que el productor dejó de pensar en la vaca como tenedor de vacas como reserva o resguardo de capital para sacarse todas las vacas improductivas y efectivamente digamos mejorar la eficiencia y competitividad del rodeo dejando solamente las vacas productivas aquellas que efectivamente dejaban un ternero y por qué Argentina pegó este salto tan brutal en los últimos años bueno la explicación es muy simple hasta el año 2015 hasta finales de 2015 tuvimos intervención en el mercado de exportación a través de los famosos ROES que no eran otra cosa que una limitación a las exportaciones para volcar más carne si cabe la expresión barata al pueblo modelo totalmente populista que no significó entre los años 2007 y 2009 una pérdida de no menos de 10 millones de cabezas este modelo que afortunadamente ya se cortó y esperemos que no se vuelva a repetir en el marco de este nuevo gobierno y para cerrar digamos tus consultas yo diría qué es lo que más nos preocupa hoy al ganadero argentino yo diría la ganadería en este contexto digamos así de desastre y de pandemia que nos tiene a todos acuartelados si cabe la expresión y muy acotados en los movimientos y con una economía que lamentablemente se ha tenido que parar en una gran medida no es el caso justamente de la ganadería ni de las carnes lo que va a enfrentar es claramente un entorno económico muy complicado y lo que preocupa es que digamos que haya una mayor presión fiscal de la que ya hay que es insostenible pero bueno como es uno de los pocos sectores que están funcionando no habría que descartar que algún iluminado crea que se puede seguir ordeñando una vaca que ya que ya no está lactando esta es una preocupación otra preocupación es que es que de alguna manera todas estas estas novedades que hay respecto de de cortar negociaciones internacionales nos pongo otra vez en un entorno de falta de competitividad exportadora no lo descartaría tampoco diría que vaya a ocurrir pero digamos este me 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 prepararía digamos con lo que sea para para responder frente a iniciativas como las que vimos en estos últimos días de la salida de negociaciones por fuera de lo que es Mercosur Europa con terceros países tan importantes como Corea Canadá u otros así que nada yo diría esos tal vez son los temas de mayor preocupación en todo el resto diría el escenario internacional el faltante de carnes estructural y las oportunidades que va a tener Argentina seguramente a partir del segundo semestre son francamente muy muy buenas carreras de posgrado de la Universidad Católica de Córdoba la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Córdoba tiene abiertas las inscripciones para sus carreras de posgrado la especialidad en producción bovina dará inicio el jueves 7 de mayo con modalidad virtual y presencial y está dirigida a ingenieros agrónomos veterinarios e ingenieros zootecnistas al día siguiente comenzará la especialidad en protección vegetal las clases virtuales y presenciales son de encuentro mensual los viernes y sábados de 9 a 17 horas está dirigida a ingenieros agrónomos control de liquidaciones y cobranzas agrícolas cómo quedarse tranquilo con las cobranzas cómo constatar que la cobranza refleja el negocio cerrado qué modalidad de venta conviene son todas preguntas que encontrarán respuesta en el taller online de control de liquidaciones y cobranzas agrícolas organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba la capacitación brindará las herramientas necesarias para controlar los puntos clave que impactan en la gestión administrativa comercial y financiera en el área administrativa de una empresa agrícola ¿cómo hacer huertas en casa? la Universidad Nacional de Córdoba invita a realizar un curso online y gratuito para aprender a hacer una huerta en nuestro hogar desde el campus virtual y con docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias la universidad brinda capacitación para que todas aquellas personas que lo deseen puedan producir sus propios alimentos de un modo sustentable y cuidando la economía familiar mi propia huerta está disponible de manera libre y gratuita ingresando al link edx.campusvirtual.unc.edu.ar Quédese con nosotros no se vaya última pausa en campo directo ya volvemos con este tema Por quinto año consecutivo la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba finaliza en su campo escuela una nueva campaña de maní con importante resultado agronómico Vinimos como a dar respuesta a cómo se desarrollaba el cultivo de maní en este tipo de zona o en este tipo de rotación Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca calidad y servicio Que pedo canabese Concesionario oficial de Crucianelli y Estara Maquinarias nuevas y usadas repuestos y servicio técnico Que pedo canabese en Oncativo y Zona ahora también en Jesús María para el Norte Cordobés 3572-5854-08 Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza que para cumplir grandes objetivos tenemos que contar con un gran equipo y que para lograr resultados distintos necesitamos reinventarnos en todo momento porque aunque con el tiempo todo pueda cambiar nuestras ganas de innovar siempre van por más siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Maquinarias Agrícolas Nuevas y Usadas Servicio Técnico Repuestos Asesoramiento y Transporte Propio General Cabrera Oncativo y Jesús María Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Acete Socio y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Montecor Desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución que suma dinamismo al patio de alimentación Mayor velocidad de mezclado Menor consumo de energía Ahorro de horas Hombre Montecor Soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor Luis Ángel Lanzioni Importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario a metros del ingreso a Oliva El campo siempre te da más oportunidades Producir Soñar Avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 Tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli La fuerza de la innovación Ingresamos al cuarto y último segmento del campo directo en este primer fin de semana del mes de mayo Les contamos que la exposición de la Sociedad Rural de Palermo se pasa para el mes de octubre A raíz de la pandemia del coronavirus la exposición rural de Palermo fue reprogramada y por primera vez dejará el invierno Los organizadores decidieron cambiar la fecha prevista para fines de julio y realizarla entre el 7 y el 18 de octubre Las autoridades de la Sociedad Rural Argentina explicaron que la exposición se desarrollará bajo medidas sanitarias de máxima seguridad para proteger a expositores clientes y visitantes Nos ubicamos ahora en el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba porque se realizó esta semana el arrancado del maíz por quinto año consecutivo se realizan lotes experimentales y comerciales junto a la firma AGD estuvimos presentes este es el informe La verdad que cuando yo subí como decano es decir la Universidad de Córdoba en la provincia de Córdoba un cultivo tan característico de nuestra provincia que no que no lo tuviéramos en nuestro campo de escuela y que más allá de eso no lo tuvieran nuestros estudiantes futuros profesionales que muchos de ellos salían al se egresaban y no si bien conocían lo teórico no tenían la posibilidad de conocer el manejo del cultivo en sí la verdad que desde ese punto de vista académicamente hemos tenido la inclusión de este cultivo los estudiantes no solo han venido a ver el ciclo de cultivo sino todas las etapas de lo que implica el cultivo de maní con sus propias características todo lo que es el manejo hemos tenido muchas investigaciones tesis de maestría y doctorados relacionados al manejo fechas de siembra es algo que queremos hacer pero bueno necesitamos contar como ya lo hemos hecho ahora con la empresa Colombo de una arrancadora de maní que nos ha donado una empresa aquí de General Cabrera y la empresa Colombo que nos va a donar una cosechadora que eso nos va a permitir pensar en un dato que es importante para esta región es ver como podemos analizar las fechas de siembra con las distintas etapas dado que nuestra región se está sembrando siempre más tarde y el maní lo venimos manteniendo en la fecha que se supone que es óptima que es noviembre pero no sabemos como podría funcionar el resto así que desde el punto de vista académico ha sido muy importante para nuestros futuros profesionales y los profesionales que ya han egresado que hoy salen y consiguen trabajo y tienen conocimiento y han trabajado en maní estamos realmente muy orgullosos de poder desarrollar ensayos de este cultivo tan característico de la provincia de Córdoba y bueno y acá tenemos distintos tipos de ensayos gente con la cátedra de biología celular y dentro de la cátedra de maquinaria agrícola también hemos desarrollado sobre la parte sobre la calidad de siembra en maní las superficies destinadas son alrededor entre 22 y 24 hectáreas dependiendo de la rotación un lote cada cinco años por la importancia de las enfermedades digamos el cultivo de maní tiene que pasar cuatro años recién al quinto año puede regresar a un lote que tuvo maní este proyecto nace hace cuatro años atrás cuando empezamos a ver la necesidad de que nuestros alumnos tuvieran la posibilidad de tener una práctica profesional sobre un lote comercial de maní sumado a que en ese mismo espacio nosotros podíamos desarrollar todas las investigaciones que veníamos desarrollando en otros espacios los concentramos acá y sumado a tratamientos químicos y sumado a dar respuesta a lo que serían las distintas variedades sembradas en el área centro-norte de Córdoba muy contentos por todos los avances que ha habido y sobre todo porque nuestros estudiantes tienen hoy un perfil dentro de su perfil del egresado tienen el cultivo de maní también como una salida laboral el maní se fue expandiendo hacia el sur de la provincia de Córdoba y llega un momento donde por un tema de rotación hay que volver a los cinco años al lote donde hicimos maní hay una cuestión de superficie que ya no se podía ampliar más la zona entonces los productores y empresas empezaron a desplazarse hacia la zona centro-norte de Córdoba entonces nosotros vinimos como a dar respuesta a cómo se desarrollaba el cultivo de maní en este tipo de zona o en este tipo de rotación nuestros estudios están destinados a eso a poderle dar solución a los productores y a empresas que se vienen trasladando cada vez más hacia esta zona en cuanto a no solamente al rendimiento del cultivo sino cómo se comporta fisiológicamente dentro de esta zona digamos entonces todas estas líneas de investigación van a eso este es un proyecto que lo inició el ingeniero Carlos Márez Calci antecesor en el cargo que tengo yo ex alumno de la facultad y entonces de querer devolver algo a la facultad de todo lo que a él le había dado la universidad entonces en este proyecto dedicado al maní él quiso que empezáramos a hacer estudios y que los alumnos de la universidad salieran con un conocimiento de cómo era un lote de maní desde el momento de la elección del lote como hasta el momento de la decisión del arrancado y trilla del cultivo y demostrar que en esta zona se podía hacer maní también y desde el punto de vista productivo con la aceitera general de esa hemos tenido desde nuestro campo de escuela un cultivo que viene a introducirse en las rotaciones para el control de maleza para el control de plagas y que después de cuatro años va a volver al mismo lote y vamos a tener ya un informe de cómo empezamos la rotación cuál era el estado de esos suelos y cómo vuelve el maní a ese lote y cuál es el estado con el cual vuelve así que esa información creo que va a ser muy importante porque nuestro principal patrimonio es obviamente la preservación de suelo y es algo que AGD y todos nosotros queremos tener esa información para poder brindarle a los productores Ajusticiaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba formando personas de ciencia con ciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba 50 años para la agroindustria De esta manera hemos cumplido los 60 minutos con toda la información del sector agropecuario queremos saludar a todos los trabajadores en su día ayer fue el primero de mayo compartimos con ustedes a diario nuestro trabajo en el sector rural les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351-15511-8446 nuestro portal de internet www.campodirecto.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV nos reencontramos con todos ustedes el próximo fin de semana sábado a las 12 aquí por la pantalla de Telefe Córdoba que tengan un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!